Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de ahora les vamos a enseñar nuestras compras navideñas. Así que fuimos a Target a comprar. Esa porque ya se siente el feeling de navidad. Así que, como primera compra es este vasito. ¿Qué costó? La verdad no me acuerdo, solo lo agarré porque estaba por ahí, pero está bien bonito. Miren, tiene la forma de o así, de como cuando te dejaban la leche. Y, ¿qué le voy a enseñar? Miren, esto lo agarré en la excepción de la que es 5 dólares, que está en Target. No más en Target, está ahí el cosito. Esto vale 5 dólares, es como un talerito. Bueno, yo lo voy a poner en el centro de la mesa, quizás como una candela o algo así. Y, ¿qué más? También compramos los adornos de navidad. Y compré este, creo que vale 3 dólares. Que mi idea era como ponerlo aquí, así. Y compramos como 5 pelotas de estas para decorar el arbolito de navidad. Porque este año lo vamos a hacer de dorado. Compramos 5 bolitas. Bueno, eran más, pero las demás estaban dañadas. Y la señora me dijo, ¿las quieres así? Y yo, no me las llevo. Y también compramos la cajita de jengibre. Que próximamente en un video la vamos a hacer en familia los 3. ¿Qué más agarramos? Agarramos este. La cajita de jengibre costó como 12 dólares por ahí. Y este... ¿Cuánto costó más? 40. 40 dólares. Yo no lo agarré. Él lo agarró y dijo, ay, qué bonito. Yo la verdad llevaba uno más encima para esto, pero... Ajá. Él lo escogió. ¿Qué más? Compramos las esferas también. 50 esferas vienen en cada cosito. Costaban como, creo que 15 dólares cada cajita. Bien, si no me muevo mucho porque la bendición quiere estar aquí de México. Compramos dos. O sea, este fue como plateado. Y este solo es de dorado. Pero como queremos hacer, o sea, el árbol todo de dorado. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La estrellita también la agarramos. Ahí ven. Qué linda está. Según que cuesta 35. ¿Verdad? 35 dólares. Ay, Dios mío. Pero está lento. ¿Qué más? Agarramos un tapete para afuera. Ay, la verdad es que no lo quiero abrir. Es que pego. Esto es el tapete. Que vamos a poner afuera. Quisimos comprar uno así porque, pues, este... Pero no estar cambiándolo por... Porque si comprábamos uno navideño, eso iba a servir para la temporada navideña, ¿verdad? Así que compramos esto. Y hay un solo que es muy fácil. Compramos esto que también estaba en la sección del 5 dólares de Target. Esto lo pienso poner en el espejo. Este de ahí. Me queda bonito. Este es otro pinito. Que cuesta... Creo que también 3... No, un dólar. Este cuesta un dólar. Este también cuesta un dólar. Que también es este. Para decorar. Y compré de estas. Que son 3 dólares. Y trae como 3. 3 en cada cosa. O sea, que vienen saliendo como a 1 dólar cada estrella. Y yo creo que... ¿Eso era todo? No. Sí. Siento como que me falta un alcohol. No, todo. Bueno, eso fueron... Ah, no, 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 no. También agarramos estas almohadas que estaban a 20 dólares cada una. La verdad es que él lo pensaba y lo pensaba. Y aquí Ernesto me decía, agarre, agarre. Y yo decía, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Y al final pues las agarre. Sí me falta una bolsa. ¡Pausa el video! Gracias, producción. Nos alcanzó la bolsa. ¿Qué faltaba? Un tapete para el baño. Porque ni el baño se va a salvar en esta casa. Ni el baño. Más estrellitas. Agarramos este juguete que en verdad no se ven bien. Ernesto dijo que se salía para que era. Pero está bien bonito. Lo agarramos porque ahí no vale entre tú. Así que... Ahí está. Agarramos esto para las esferas porque ya que... O sea, en Target como que... O sea, no vienen con cositos. O sea, que uno tiene que comprar las cositas separadas. Compramos esas pelotas para Innova, para entretenerlas. La verdad, traen como mariposas adentro. Este trae como circulitos. Y una colcha para el sofá ya que Ernesto, pues, la que yo tenía aquí en el sofá se la llevó. Así que compramos otra colchita. Creo que esta costó como $20 dólares. Creo que yo llevo $15. La verdad, no me acuerdo. No. Sí, costó ahorita. Así que yo creo que esas son todas nuestras compras navideñas por ahorita. Porque quizás ahí no vayamos a comprar más o... Yo creo que no. No sé. Pero espero que les haya gustado este video. Así fue así, dejen un like. Y suscríbanse si son nuevos. Y vamos a tratar de estar más activos. ¡Suscríbete al canal!